Te marchas cuando yo más te quería Me dejas con una profunda herida Pintaste un mundo irreal de alegrías Yo, tonta, pensé que siempre me amarías Y fui la última a saber que tenías otra mujer Toda la gente me odió, lo sabía Voy a tratar de no llorar, por eso me voy a tomar Para olvidarte tres botellas de tequila Y duele Ay, por Dios, cómo me duele Decaerse una alusión Que alimentaba nuestro amor Por culpa de un mal corazón Mencero Sírvele a todas, por favor Pues quiero Que brinden en mi honor Voy a olvidar mi posición De ser mujer de esta ocasión Voy a ahogar todas mis penas en mi cor Y a la mujer igual que yo Un mentiroso la engañó Alcen sus copas y olvidemos el olor Y duele Ay, por Dios, cómo me duele Ver caerse una alusión Que alimentaba nuestro amor Por culpa de tus mentiras Y duele Ay, por Dios, cómo me duele Ver cuando se te apaga el sol Estoy perdiendo la razón Por amor Por alguien Por alguien Que no merece Que lo quería Cosimo Mira Cosimo ¡Gracias!